Mira lo de Rivera, sinceramente, si no fuera porque estoy tan en desacuerdo contigo, me pareces un tío tan nocivo, para todo el país, ya no digo solo para Cataluña, sino para los españoles, me darías hasta pena, porque eres un fracasado. Yo creo que deberías dedicarte a otra cosa en la política, y tú que te sientes tan español, me sorprende que no te hayas aplicado el dicho castellano de que la mentira tiene las patas muy cortas. No tienes máster, ya lo sabemos, no eres doctorado, no eres doctorando, era todo mentira, has engañado a todos, a los de tu propio partido, no hay violencia en Cataluña, lo han dicho todos los tribunales de Europa, no hay una conflagración social en Cataluña, has querido poner tu énfasis en lo de los lazos amarillos, os han dejado de hacer caso, os han ignorado, ¿sabes cómo lo llamamos? ¿sabes cómo lo llamamos esto? Lo llamamos a hacerle un tortosa o hacerle una leña al ver Rivera y a las rimadas. Fíjate que te han hecho incluso el vacío. A vosotros no os importa realmente nada de lo que sea cierto o no sea cierto, eso ya lo sabemos, pero tienes que ver, tienes que entender, ponte en tu sitio, tú eres un títere del IBEX 35, se trataba de crear aquí una especie de Podemos de la ultraderecha para cargarse al independentismo, y no has podido, no has sabido, no has tenido tan dinero del mundo, pero realmente eres un fracasado, políticamente, personalmente y socialmente. No tienes programa, no tienes peso específico, solo te os cargáis de ideas de que aquí hay una especie de guerra social, que la gente nos vamos pegando por las calles, y los únicos que vais aplicando violencia sois vosotros, vuestra gente con las banderas españolas, tus amigos de la faranje, y esta pobre gente que les pagáis 50 euros para que vayan a quitar lazos amarillos, ya nadie habla de los lazos amarillos, se te ha acabado el chollo de los lazos amarillos, ¿qué más se te puede ocurrir? Pues lo de la violencia, pero tienes un problema, Rivera, que te filmamos, y además lo hacéis muy mal, hemos visto estos fakes que habéis publicado, de una señora con la nariz rota porque estaba operándose en Inglaterra, de un anuncio de una clínica, yo creo que era odontológica o algo, de una intervención en la nariz, y la pusisteis al alguien, no, esta es una señora que estaba en el parque y la pegaron, mira cómo le han roto la nariz, resulta que era una foto de una clínica inglesa de un año antes, tenemos 5 o 6 fakes de estos tuyos, si a esto le sumamos que no eres nadie políticamente, que además vas mintiendo con los marx y todo esto, pues te tengo que decir que eres un fracasado, y que te deberías de dedicar a otra cosa, porque los del IBEX 35, los del IBEX que te han soltado el dinero para hacer todo eso, al ver que has fracasado te van a mandar a pastar, tu vida política y tu vida sociológica, por así decirlo, ya está terminado, ¿entiendes? Ya no engañas a nadie, pero cuando más has engañado a la gente, es cuando largaste aquello de que en Cataluña había que partirse la cara para hablar en castellano, pero que no lo ves que los españoles no son idiotas, que no lo ves que todo el mundo ha venido a Cataluña, y todo el mundo ha visto que les hablamos en castellano, y que no nos peleamos con nadie, ni supremacismo, ni nada, por el origen de las personas, no lo ves que ya lo he dicho yo, que soy más independentista que el tato, que a mi suegra es de Huelva y se educó en Sevilla, ¿qué crees? ¿Que le hablo en aranés porque soy un ser superior? Es que eres tonto, porque es que de tontos ya es que no salís, de verdad, ni tú ni las rimadas mintiendo sobre el origen de su familia, que eran todos unos señores franquistas y fascistas, que ya lo sabemos, empezando por el rufino y acabando por el primo. El otro día en la Plaza de San Jaime habíais convocado una manifestación para llegar a la Plaza de San Jaime, y no pudieses llegar porque nos dejamos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no ibais a defender el castellano, ibais a atacar el catalán. ¿A ti te gustaría que en Cataluña fuera todo, pues como en Castilla? Pero no, es que Cataluña tiene una personalidad especial, ¿sabes? Y entonces allí no bailamos la sevillana, no bailamos sevillanas y el chotis, bailamos la sardana. Y si no te gusta, pues te tendrás que ir. Mira, en la Plaza de San Jaime, ahora sé que esta batalla la tenemos ganada, por eso te digo que tú ya te puedes ir a pasar, porque los del IBEX 35 te han cortado ya el grifo, que ya lo sé, y tienes muy poco más a hacer. Habían las tejedoras por la libertad, habían tíos cantando canciones con una guitarra, habían unos que estaban acampados que pedían en un cartel ceniceros. ¿Tú has visto alguna acampada urbana de alguien que le pida ceniceros para no ensuciar el suelo? ¿En alguna acampada? ¿Verdad que no? Pues en Cataluña sí. La gente estaba en la Plaza de San Jaime, me da igual que tus amigos del Avanguardo o del periódico no lo cuenten, porque la gente estaba allí y porque las redes sociales lo contarán, levantando las manos así con un libro en la mano, denotando que estaba allí defendiendo la escuela catalana y la inmersión lingüística catalana y tanta tontería, aunque a los niños les adoctrinamos, pero por Dios bendito, es que como os ha salido todo mal, os tenéis que inventar cosas. Los ceniceros, las tejedoras. Fíjate, decían que les trajeran ceniceros y algo para comer, para las noches. Les compré comida, que les trajen cervezas y las cervezas me las devolvieron. Me dijeron que ellos no tomaban alcohol y lo convié por otras bebidas. Lo mejor de todo fue cuando una señora vino con la bandera española y nos la jaleó allí. Nadie la agredió, nadie le dijo nada, solamente gritaba a la gente aquí no se pega. Y esta señora estuvo ahí paseándose con su bandera española. ¿Tú te imaginas la situación inversa? No. ¿Tú qué te crees? ¿Que los españoles son idiotas y les cuentas lo que te da la gana y se lo creen? Pues no. Y la gente de Cataluña, menos todavía, porque te tenemos aquí. Eres un ser evidentemente nocivo, políticamente fracasado y no sirves absolutamente para nada. Deja de hacer el ridículo y vete. Y así todos intentaremos funcionar mejor. Pero con personas como tú, con tus amigos de la falange y los de Bob y el brazo en alto, os tenemos filmado, Rivera. Tenemos todas las filmaciones de cómo pegáis a la gente, de cómo fingís la violencia, de cómo mentís. Y eso, amigo, eso se ha terminado. Que lo sepas. Simplemente que lo sepas.